Con mucho cariño en este día, el 29 de octubre, aquí en la casa de Don Augustito Álvarez. Aquí con Dante, con el camarón, con Juanito, acá con Fernández. Para grabar unos temas dedicados a nuestro gran pueblo de solitorismo. Con mucho cariño para todos los oyentes. Este tema titulado, Solitor. Yo nací en Solitor, donde hay amor. Y tengo la suerte de vivir aquí. Es un pueblo laborioso, donde existe paz. Y todos trabajamos por su bienestar. Solitor, como lindo, yo te canto con la vida. Por gran belleza, que es todo un orgullo. Tus mujeres son bonitas, igual, hermosa flor. Y lindas madrecitas en su dulce hogar. Y lindas madrecitas en su dulce hogar.